¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Zona Retro. Como verán, nos hemos ido otra vez a los gloriosos noventas, tal vez con un volantazo que seguramente más de uno no se lo esperaba, pero bueno. Aquí desde la Zona Retro me gusta mixturar y meter muchas cosas, mucha variedad. Tocar un poco de todo, de la música esta que tanto nos gusta, del metal y todas sus ramas, todas sus alternativas. Y bueno, convengamos que Fain of Morph es una banda, es una banda en realidad, importantísima, una de las bandas pilares, una de las bandas que se diferenciaron en todos los noventas. Si bien la empezaron a pegar con su tercer disco, The Real Thing, cuando ahí ingresaba el cantante que venía de Mr. Bungle, este Mike Patton, que para mí es uno de los cantantes más grosos que tiene el rock pesado, el rock alternativo, el metal o como quieran decirle, porque la verdad es que Fain of Morph engloba tantas propuestas musicales que es sumamente difícil de encasillar, ¿no? Bueno, dejémoslo como metal alternativo o algo así. La cosa es que este muchachín había entrado, era un niño, 19, 20 años, y la descoció. O sea, hizo que Fain of Morph con su tercer disco ascienda un montón. Su cuarto trabajo, Angel Dust, también fue un trabajo muy importante para esta era, en los noventas. Y la verdad que este disco les abrió también otro montón de puertas. Las bandas más grosas de la época eran Metallica, Guns N' Roses, que giraban juntas, de hecho, año 92, por ahí, bueno, en Metallica han llegado, de hecho, con sus giras hasta Argentina, en el 93, Guns N' Roses, creo, también, 92, 93, como no fui, no me acuerdo, pero sí, obviamente, la primera de Metallica. Y para ese tour, este, habían pensado en poner a Nirvana, que era otra de las bandas que había explotado todo en los noventas, estábamos hablando de Kurt Cobain y sus muchachos. La verdad es que Axl lo llamó a Kurt y le dijo si querían tocar en esta gira con Metallica y Guns N' Roses, ¿no?, para abrir el show, y los mandó a cagar, prácticamente, los sacó corriendo. La cosa es que en el lugar de Nirvana entró Fade No More, o sea, que era otra banda que la venía rompiendo. No a nivel de Nirvana, pero estaba ahí, ¿no?, muy en auge. Dentro de esa gira se empieza a gestar el disco que hoy nos ocupa. Empiezan las primeras composiciones, si bien mucho también metieron luego en el estudio, es como que ahí se empezó a armar este disco, ¿no? Angel Dust ya fue un disco bastante polémico, se puede decir, donde empezaron a tocar otras músicas, donde se habían ido, ¿no? Es una banda demasiado abierta, en realidad, Fade No More siempre lo fue, pero bueno, se habían ido un poco más lejos todavía. Y el guitarrista Jim Martin, muchos lo recordarán porque era un amigazo de Cliff Burton, de hecho, él tocaba con las remeras tributo a Burton, luego de que el bajista de Metallica hubiese muerto en aquel accidente con el micro, ¿no?, en la gira. Era un muchacho que usaba anteojos. Bueno, vamos a dejar una foto por aquí. Pero era, a su vez, el que tenía la imagen más heavy dentro de la banda, por la manera de tocar, ¿no?, por la forma de machacar. El que le ponía ese carácter de metal más trasher, ¿no?, a la banda, era este muchacho Jim Martin, que con este disco que les decía empezó a... Mmm, esto no me gusta, no me gusta por los caminos que la banda quiere ir. Y la cosa es que empezó a desganarse y a dejar de meter propuesta en la banda, el resto de los integrantes lo empezó a pinchar, más que nada Mike Patton, un tipo también un cebado, hasta que terminaron prácticamente peleándose, o, bueno, el desinterés de uno hizo que no entre en las composiciones nuevas, y qué sé yo, al carajo Jim Martin. Y se meten a grabar al estudio prácticamente sin guitarrista. Habían metido a Trace Purans, que era el guitarrista de Mr. Bangle, de la banda de Mike Patton anterior, y Mike Patton realmente no quería tocar con otro miembro de Mr. Bangle, pero bueno, fue como la opción más rápida y la persona que más se encastraba en el momento con lo que estaba haciendo Faino Moore. De hecho, este tipo tocó en el disco y al toque voló, ¿no? Pero bueno, dejó unos muy lindos arreglos, unos muy lindos arreglos, perdón, aquí en este disco también, que ahora pasaremos a comentarles. Bueno, la cosa es que Faino Moore se había conformado de esa manera. Teníamos más problemas también, o sea, se había ido Martin, que era una personalidad muy fuerte en la banda. Estaban sin guitarrista prácticamente. De hecho, ahora les muestro el disco, no sale ni siquiera en las fotos lo ponen a este integrante nuevo. Actuó más bien como un sesionista, digamoslo de esta manera, ¿no? Y el tecladista Roddy también estaba en el horno. Para esta época, cuando estaban por meterse a grabar el disco, se había suicidado Kurt Cobain. Él era muy amigo de Kurt, en realidad, de Courtney Love, de la mujer. Se había muerto el padre, también el tecladista Faino Moore. Y este tipo estaba en el horno. Encima estaba muy metido en las drogas. La depresión lo había llevado a mandarse heroína. Y bueno, estaba medio al horno. Así que no participó mucho en las grabaciones del álbum, en las composiciones. Sí, hay teclados, obviamente. Pero tal vez hay menos que en otros discos de Faino Moore. Y tal vez por eso también es un disco que me pegó bastante, ¿no? Que me gusta bastante. Tiene mucho metal pesado. Tiene mucha... En realidad tiene mucho de todo. De hecho, voy a agarrar aquí. Tenemos una edición en formato de cartón que viene con los Original Album Series. Series. Que bueno, tiene el mismo orden de temas. Así que les paso a comentar directamente desde este ejemplar. Un disco que tiene una tapa bastante rara también. Es una especie de... Es un grabado. Estos dibujos que se hacen... Se calan en madera, se ponen las tintas y se imprimen, ¿no? Cosa que era bastante novedosa también. El disco arrancaba con todo. El tema que abría el álbum se llama Get Out. Y no había mejor manera de abrir un disco que como esta. Poderosísimo. Faino Moore tirando toda la carne al asador de una. Lo que suena el disco, lo que suena este álbum es tremendo. El sonido de batería, se distinguen los bajos. Las violas sin ser todo una cosa invasiva sobre el otro, ¿no? Lo que grita Mike Patton. La verdad que es un temazo. Un temazo que se suena todo tremendo para arrancar un disco. Después teníamos Ricochet. Ricochet es un hit también, ¿no? Es uno de los temas... Un temazo. Uno de los temas más queridos para el público de Faino Moore. Ricochet. Acá teníamos siempre las letras también medio ácidas. Esa cosa media bizarra que tiene Patton o Faino Moore. No solo desde la música, sino también desde las letras. Esto estaba sacado de unas frases de un comediante que se llamaba Bill Hicks. Que les he comentado, por ejemplo, en el Zona Retro de Tull. Otra de las bandas que estaba empezando a volar todo a mediados de los noventas. Que, bueno, tenía esta cosa muy así, epicante, ¿no? Que muchos de la escena estaban muy amigados con este tipo de personajes también. Y es como que todos iban de la mano, ¿no? Había una efervescencia total en esta nueva era del arte, ¿no? De la música en Estados Unidos. Del arte, digo también, porque estamos hablando de un comediante. Así que, bueno. Este tema tenía todo también lo que tiene... Lo característico de Faino Moore, desde que entró Patton hasta... Hasta de algunos de Gear, por ejemplo. Lo engloba todo en este tema. Todo lo más sencillo, lo más básico de Faino Moore, ¿no? Lo más rockero y qué sé yo. No hay cosas... No tenemos cosas que se van a otros lados, como si se van a ir ahora en otros temas. Pero es un tema que, en esencia, reúne lo más básico de Faino Moore y lo pone de una manera increíble. En un hitazo, directamente. Evidence. 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 Tenemos un tema súper... Nada que ver. Un tema tranquilo. Todo un tema muy elegante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un tema de... Que tenía ese aire medio de soul. Esa cosa medio de rhythm and blues, ¿no? En la música que decías... ¿Qué está pasando? Bueno, Angel Dust ya había tirado mucho de esto también. Así que esto no es que es una continuación de Angel Dust. Porque tiene otro color el álbum, ¿no? El cambio de productor. Todo le sumó otras cosas, ¿no? El cambio de guitarrista. ¿Cómo estaban ellos? Esto era un disco a todo o nada. La banda estaba desfragmentada y había que hacer que el disco de alguna manera explote, poniendo ellos lo que se les antoja. Porque es una banda totalmente libre de cabeza y no se encasillan, ¿no? Este tema, les decía, aparecían en un videoclip de traje, así, muy cajetilla, ¿no? Mucha onda. La verdad que este tipo de temas te hacen notar de que estos muchachos, aparte de tener la cabeza gigante, tienen arte en la sangre. Tremendo. The Gentle Art of Making Enemies, un temazo también, bien áspero, con machaques que rozaban el trash acá. Hay machaques del trash, el hardcore, esa cosa medio antrax, ¿no? Esos machacones así, bien fuertes y pegadicios. Y ahí pasaba la cosa relax y después pasaba otra vez al quilombo, a la histeria de Mike Patton. La verdad que lo que cantaba este tipo era un demente. Tremendo, los gritos que se pegan al disco, una cosa de locos, totalmente sacado. Bueno, todos sabemos que es un personaje increíble en la música. Star AD, otro tema exótico, un poco de jazz, ¿no? Esta cosa medio de jazz fusión mezclada con el funk. Tenía mucho de funk, fey no humor también. A veces nos hacía acordar a los Chili Pepper, otra banda que también estaba con el auge a full en esa época. Así que decimos, what the fuck, ¿qué carajo es lo que hacen estos tipos? Música hacen, hacen música para disfrutar. Hasta trompetas tenían, vientos teníamos en este tema. Tremendo, 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 tremendo lo que cantaba Patton. Cuando tiras los pres, los coros, el over and over and over. Qué genialidad. Todo eso. Uh, cómo está puesto todo temazo, a pesar de lo bizarro, ¿no? Para alguien que estaba súper metido en el trash y en el death metal. Me llegó un pelín después el disco, en realidad. Me costó que esto me entre. Ahora les voy a comentar un poco. Cuco for Caca. ¿Qué es ese nombre? Tremendo, la cosa que era un tema medio Cuco for Caca. Cuco, bueno, tenía un poco de oscuridad, ¿no? De teclados con matices muy siniestros, muy oscuros y unas bases medio pesadas. Y después se ponía súper sacado y se ponía medio hardcore, ¿no? El tema, tremendo. Las voces, las voces de mente de este tipo eran una genialidad. Cuco, Cuco for Caca, ¿de qué que hablaba la letra? O sea, ¿qué mierda están escribiendo? No sabíamos si la metáfora se refería directamente a la coprofagia, a comer caca. O si estaba hablando de las drogas, también podía ser, ¿no? De inyectarse caca. No sé, la verdad es que si hablo de drogas y hablan de drogas y hablan de caca, me viene a la mente al toque el músico Punk, Gigi Alin. Y bueno, no es casualidad que justamente en uno de los B-Size habían grabado un cover de este Gigi Alin, ¿no? Así que creo que hay un poco de relación de alguna manera con esto. Pero Caralo Volador, un tema elegantísimo, una especie de bossa nova era esto, con algunas frases que tiraba Mike Patton en portugués. Un tipo que habla un montón de idiomas también. Así que un monstruo. Un tema muy bizarro también desde la letra. Un tipo que, qué sé yo, que decía como que iba manejando y metiéndose el dedo en la nariz, sacándose los mocos, cualquier estupidez. Pero era tan seria la música, tan bueno esto. Type O Negative es otra banda de época también que tenía unas letras súper bizarras. Decías, no puede ser lo rico musical que es esto y lo bizarro que son las letras, ¿no? Bueno, había de todo un poco. Ugly in the Morning, también un tema con un increscendo de locura. Lo que sonaban los bajos también tremendo. Las métricas, ¿no? Cómo estaba armado esto, cómo se metía Patton, cómo salía. Lo demente, el final de este tema, por ejemplo, los gritos. El tipo totalmente desquiciado, un monstruo. Otro temazo. Dig in the Grave. Hablando de temazos primer sencillo que salió del álbum, el primer corte de difusión. Y ya directamente teníamos otro hitazo también. Cómo laburan las guitarras, cómo se van metiendo, cómo van mezclados con los bajos, con los arreglos, los machaques, las apoyaturas de batería, los coros, todo. Qué poder, qué poder. Y qué tema pegadizo, aparte de poderoso, ¿no? Porque tiene toda esa cosa medio, no digo popera, pero tiene mucho temazo de hit en el fondo. Take this battle. Pasan de eso. De la potencia a los temas trancas, así como si nada. De la ira a la paz, ¿no? Una cosa que ellos tienen una cosa muy mágica para hacer esto y que no suene tan descolgado. Si bien son cosas redes colgadas dentro de la banda, que suene todo como que tiene alguna relación, ¿no? Y hablando de relaciones, esto también, la letra capaz hablaba de algo así. De una relación complicada. De esperar a que las cosas cambien y que no cambian. Bueno, yo justo, en realidad fueron varios años después de que salió este disco. Había volado todo en el país, yo me había quedado sin trabajo, había puesto mi indemnización y todo en comprarme máquinas. Me iba a dedicar al tatuaje, ¿no? Obviamente, hasta que uno aprende y se hace cartera de clientes y demás, llevan muchos años. Bueno, la cosa es que yo estaba en el horno, estaba endeudado, estaba viviendo, me había separado, me había vuelto de novio con otra chica, una relación re heavy, me estaba quemando la cabeza todo. Había conseguido, había conseguido un laburo de pintor en una construcción, en un edificio en Tandil, donde vivía mi hermano. Y bueno, él me consiguió una cabaña para que yo vaya a dormir y me la pasaba ahí solo en un invierno frío de cero grados, menos seis han llegado a ser, creo. Y me había llevado unos diez discos, más o menos, en una valijita, en un sobrecito. Y este era uno de los discos que me había llevado, porque en época no me habían terminado de entrar. Y ahí sí, en ese viaje, temas como este fueron muy introspectivos para ese estar, ¿no? Para ese momento de estar solo, de la soledad, de levantarse y ir a laburar, de estar pintando, sobre lijando paredes de cemento heladas. Y yo ahí, dejando todo, ¿no? La venía pegando y eso me sirvió como para desintoxicarme también. Es muy personal. Entonces los discos a veces tienen, le mueven algo a cada uno, le tocan esa fibra, ¿no? A mí este disco me lo tocó, me tocó la fibra en esa época y por eso para mí es un disco muy particular y tal vez pueda llegar a decirles que este sea mi disco preferido de Fade No More. Temazo, temazo, tranca, un temazo tranca y hermoso. La verdad que enorme disco me ha acompañado en momentos de mi vida y cosas que no puedo olvidar nunca. King for a Day le daba nombre al disco, como laburaban los bajos también, con las guitarras acústicas, con los teclados, ¿no? Con los pianos, una cosa genial, como cuando explotaba el tema. Qué rico esto, cuánta atmósfera, cuánto poder, cuánta tranquilidad, cuánto contraste, ¿no? El Shin-Shang este, negros y rojos en este caso. Era tremendo. Bueno, What's a Day, un tema que era un poco más oscurito, más pesado. Bien noventas también, ¿no? Antes nombré Tool y esas cosas, algo, algo había de eso. The Last to Know, un tema bastante cinematográfico, bastante nostálgico. Me estoy yendo a la mierda con el tiempo, me voy a apurar. Just a Man, otro temazo también, de estos temas tranquilos, minimalistas, ¿no? Como música de ascensor prácticamente, un tema de relax, pero llega a la parte del coro y se vuelve majestuoso. Salve Mike Patton. Desde aquí, un saludo, Ray Patton, tremendo, lo que canta este tipo. Los arreglos que tiene el tema, cuando se meten entre la mitad y el final del tema, hay unas voces de gospel metidas acá. Hermoso. Un temón también. ¿Qué tipos raros? Nada, ¿qué más puedo decirles? Que el disco este estaba producido por Andy Wallace, o sea, habían cambiado a productor, antes les nombraron Irvana. Por ejemplo, este tipo había grabado el Nevermind, que fue el disco de explotó en época también el sonido. Había laburado con Slayer, con Ranges de Machine, creo también, otra de las bandas que también estaba volando todo en la época, con Sepultura. Grosísimo. La verdad que, gracias a esto, tal vez al audio y a Mike Patton, creo que pueden llegar a ser los responsables también de que este sea uno de mis discos, o mi disco preferido de Fain of More, inclusive más que el Angel Dust. De todo. Aquí tenemos metal, tenemos pop, tenemos hardcore, tenemos jazz, tenemos bossanova. Tenemos fusiones de soul, de gospel, tenemos toques de todo un poco. Es tremendo todo lo que hay adentro de Fain of More, no solo de este disco, ¿no? Ese balance entre lo bizarro y lo accesible, ¿no? Lo comercial, entre comillas. Lo inconexo que hay dentro de todo este disco y cómo de alguna manera todo se conecta, es genial. Bueno, me voy a ir porque ya me fui de tema, como les decía antes, tenemos una vieja edición aquí también. ¿Ven la foto? Aparecen solamente cuatro integrantes, o sea, el violero Arafue. Pero bueno, nos vamos de la zona retro con Fain of More. Descaso, monstruos. Open mind, disfruten la vida y vivan estas músicas que son poderosísimas para el cuore. Nos vemos la próxima.